Hola queridos colegas, el próximo 7 de junio es nuestro día. Este video que ustedes pudieron ver de este merendero de ilusiones, fuimos con corcho este sábado y la verdad que volvimos todos con el corazón en la mano. Este merendero no tiene la ayuda de nadie, está hecho por cinco mamás que lo hacen a pulmón y con corazón. Todos los días haciendo nuestro trabajo, escuchamos y decimos, inclusive nosotros hablamos de hambre, y una cosa es hablar de hambre y otra cosa es muy distinta a no tener que comer. Esta es la situación de estos 98 chicos y 18 personas grandes. Les quiero pedir que a través de nuestro día podamos aportar algo para hacer la diferencia. Estoy convencida de que nuestra tarea no solo tiene que limitar en informar y en contar, podemos hacer la diferencia ayudando a este merendero. Como no tengo un lugar espacio para recibir sus donaciones, he pensado si todos pueden donar un poquitito de plata para comprar la harina, la leche y las cosas que están necesitando para seguir funcionando. Es muy importante que sepan que frente al COVID-19 se lleva puerta por puerta el mate cocido y el bollo. Estas mamás hacen bollos con y sin chicharrón. La venta que salga de estos panes es lo que pueden producir para todos estos niños que hace un mes que no toman leche. Comen dos veces a la semana cuando se puede hacer la comida. Y la verdad que nosotros que tenemos el privilegio de poder comer todos los días, de desayunar y a veces criticar la comida, lo que podemos hacer es esto, nosotros como periodistas, hacer la diferencia. Te pido, les pido a todos que me den una mano, que con lo que aporten, con lo que pueden aportar, 100 pesos, 200, lo que haya, vamos a comprar la cantidad de harina por lo menos para 15 días. La leche, porque los chicos, les vuelvo a repetir hace un mes que no toman leche. Nosotros, este 7 de junio, podemos hacer la diferencia, festejando nuestro día, pero al mismo tiempo, hacer algo por el que más lo necesita. Muchas gracias a todos.